Bueno, pues ya estamos grabando. María, me da mucho gusto saludarte, te agradezco la oportunidad de platicar aquí con periódico La Roca. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo te ha ido? Muy contenta, muy contenta, muy nerviosa, muy emocionada, pero es un proceso por el que pasamos, si no todos, si la gran mayoría, previo a un concierto. Estaba comentando con varios amigos, amigas que tienen que ver con el mundo del espectáculo y coincidimos todos en que nos ponemos muy nerviosos, nerviosas, previo a una presentación, en la escala que sea. Yo creo que hasta los chicos que están en primaria, secundaria, en estos festivales, siempre se ponen nerviosos. Entonces, ya lo que estoy haciendo ahorita ya es disfrutar estos nervios, todo esto que se acumula de incertidumbre ante una presentación desde... Se me va a olvidar la letra, me voy a tropezar, si me caigo, si no funciona el micrófono, que no se desafine, fulanito que no me desafine yo, etc. Entonces, muy contenta porque es una... Va a ser un concierto en donde voy a descubrir y a cantar géneros que regularmente no me había dado el permiso de cantar. Oye, María, es interesante que nos comentes que estás algo nerviosa previo a este concierto porque, pues, no eres una cantante que está iniciando y ya tienes una trayectoria importante y eres bien reconocida en los escenarios de Monterrey. Entonces, es curioso que este nervio, que como dices, es como que muy común, pero a veces el público piensa que no, que ustedes se suben como si nada, muy fácilmente. Seguro que sí hay la confianza, pero esos nervios que siempre están por allí. Oye, María, platicame un poquito de tu... Antes de entrada en materia a lo de este concierto que ya se avecina, platicanos para quienes no estén quizás muy al tanto de la trayectoria de María Lacastro. ¿Qué tal si me cuentas de tu llegada a Monterrey y cómo es que empiezas a participar en los foros locales y cómo ha sido este desarrollo de tu carrera? Ya prácticamente yo diría que eres de Monterrey. Prácticamente sí. Y fíjate que yo llego a Monterrey en el 94, pero ya por allá de los ochentas, exactamente entre los años 82, 85, por ahí, yo venía a Monterrey esporádicamente a grabar jingles en lo que entonces era el grupo Pipsa. Creo que ya no existe, creo que ya no existe. Al menos no me he dedicado a investigar, pero entonces yo venía a grabar al grupo Pipsa y si no recuerdo mal estaba sobre Garza Asada y venía a grabar jingles para diferentes empresas, ya sea locales, o sea, de aquí de Monterrey o para empresas a nivel nacional. Pero venía de entrada por salida, Sardiel, te estoy hablando de los ochentas, es decir, yo ya entraba al estudio entre 10 de la mañana y 11 de la mañana y me retiraba para la una de la tarde, o sea, venía efectivamente a eso. Pero Monterrey, en el imaginario de muchos, de muchos cantantes, estoy hablando, yo soy de Torreón, nuestro gran reto, desafío, sueño, era llegar a Monterrey y tocar, o sea, independientemente de la Ciudad de México, a donde todos aspiramos estar alguna vez en algún escenario, desde un programa de televisión hasta un bar, hasta un teatro, obviamente todos soñamos con la Ciudad de México, pero Monterrey era una gran referencia, era un escalón que definitivamente había que subir. O sea, si tú llegas, primero era Monterrey, incluso había quienes en mi juventud aseguraban los más, los mayores a mí, o que ya tenían una trayectoria musical, aseguraban que la Ciudad de México, entre comillas, ya el éxito, entiendas éxito de las maneras que tú quieras, pero ya entrar a la Ciudad de México es porque ya la habías hecho, sí me explicó, pero llegar a Monterrey era la gran prueba, era como tu examen, tu examen profesional o tu examen de doctorado, me explicó, es decir, la Ciudad de México siempre va a imponer, pero la Ciudad de Monterrey era, era más el riesgo, era más la, el peso de la artística. Era más, pues, era más grande, más grande. Entonces, te digo, yo llegaba a Monterrey a grabar jingles, en algún momento, pues decía, sí, ojalá y nos invitaran a, yo pertenecía a un grupo en ese entonces, en los ochentas, que escribía sus propias canciones, como muchos, y las vestían de géneros como el folk, como el blues, como el jazz, etcétera, y nuestro gran sueño era que nos invitaran de Monterrey a tocar. Esto nunca sucedió, al menos en esos años, con este grupo no sucedió, por azares de la vida, entre comillas, azares, porque, consciente o inconscientemente, la mayoría de las veces inconscientemente, uno va caminando, ya con una idea muy fija de a dónde quiere llegar, lo que no sabe ser cómo va a lograrlo. Y a mí Monterrey ya se me había sembrado en mis sueños, que algún día yo iba a cantar en Monterrey. En los 94 yo llego a vivir aquí, pero empiezo a cantar en el 96, por razones laborales, personales, y en el 96, llego a un lugar que en ese entonces también era muy emblemático, la pirámide, Sergio, que obviamente la conociste. Sí, claro que sí. La pirámide, y ahí recibo la primera invitación por un palomazo que me aventé ahí, al lado de Jaime Arreola, y por invitación de Bella Bárcenas, que en ese entonces estaba enfrente de la administración de la pirámide, me invitan a cantar ahí, y empiezo ahí a pisar los escenarios, pero sobre todo a conocer de qué estaba hecho y a darle forma a esto que decían mis amigos en Torreón, de sentir y de sentir la exigencia de la gente que escucha música en Monterrey. Y en la pirámide fue ese mi primer contacto, y la pirámide no era cualquier lugar, era un lugar donde se concretaban, pues, escritores, periodistas, danzantes, gente de la dramaturgia, gente de la cultura, con un matiz un tanto social, con un compromiso social muy fervoroso, y ese fue mi primer público, y entonces ya no hubo quien me parara, y de momento, al paso de los años, me veo inmersa ya en esta comunidad muy comprometida, muy romántica, de la gente que canta en las peñas, en los antros, pero sobre todo a nivel trovador, estos cronistas musicales como Jaime Riola, que es uno de los cronistas musicales más exquisitos y más precisos que he conocido, y es ahí como me empecé a involucrar por medio del contacto que tuve de la pirámide hacia la gente, y de ahí, bueno, vinieron una lluvia de lugares, y entre ellos, obviamente, está la tumba, en donde, pues, hasta la fecha sigue siendo mi casa, y la casa de muchos, muchos, muchos que hemos pasado por ahí. Sí, entrañable lugar en la pirámide, y justo por esa época es que, precisamente, la tumba estaba también, pues, en sus primeros años, y que se ha convertido también con el paso del tiempo, pues, en un foro muy tradicional, muy importante para el desarrollo de esa vida social, cultural que mencionaste, que era muy propia de la pirámide, creo que se, sigue haciendo falta, creo que la pirámide, pero se ha extendido a lugares como la tumba, que en cierta medida cumplen esa función, con características, por supuesto, distintas cada una de estos lugares, de estos foros, que precisamente es donde va a ser el concierto que se avecina, ¿así es, María? Así es, este jueves 20 de julio estaré de regreso en la tumba. Cuando digo de regreso es porque luego dejo largos espacios de, entre comillas, ausencias, me tomo cierto tiempo para estructurar una nueva presentación, y, pues, ahora pudimos encontrar una fecha en este verano, al lado de Jorge Isaac Treviño, el hijo del pájaro, encontramos esta fecha el 20 de julio. Dicho sea paso, Xardiel, para darle más sustancia a esto, aquí en Monterrey sucedió algo muy importante para mi vida como cantante, porque, te platicaba que en Torreón yo empiezo a cantar en escenarios, en teatros, sobre todo, difícilmente cantamos en bares, pero cantábamos en teatros, cantábamos en auditorios de universidades, difícilmente, repito, estábamos en un antro, pero sobre todo por este concepto musical que era hacer tus canciones propias. Cuando yo llego aquí a Monterrey, es aquí donde yo empiezo a cantar covers, y ahí me descubro cantando cosas que no imaginé que yo pudiera cantar, pero sobre todo darle mi sentido personal. Y empecé, pues sí, con boleros, que es de lo más fácil para la gente identificarlos, pero en la pirámide, por ejemplo, cantaba canciones de Jaime López, cantaba canciones de Café Tacuba en ese entonces, y de momento ya me vi inmersa buscando entre todo este torrente que hay de canciones populares, el cómo yo quería hacer mi exposición como cantante aquí en Monterrey, y no nada más por el hecho del divertimento, ¿no?, de la distracción, sino contar historias por medio de canciones que la gente ya conociera, o sea, covers, y empecé a hacer una selección de canciones que tuvieran que ver con mi vida, con mi vida, y encontrar esas canciones que un pasaje de mi vida yo la identificara con una canción, y hasta la fecha eso se ha mantenido. Es decir, Sardiel, no hay una sola canción en mi repertorio que no esté hablando de un pasaje de mi vida, y creo que mucho de esto se lo debo a Monterrey, por las condiciones en que yo empiezo a cantar aquí. También canté canciones, obviamente, de la autoría de Jaime Arreola, pero ya cuando nos separamos Jaime y yo, empecé ya a buscar canciones populares, pero que tuvieran que ver con un pasaje personal de mi vida, y hasta ahorita lo he mantenido. María, mencionaste ahorita a Jaime López, Café Tacuba, que son nombres que identificamos con el rock. Sí. Yo creo que este, ya te imaginarás que la roca tiene un público muy orientado a los guitarrazos y las baterías estridentes, al rock and roll, pero esta parte del rock también más, quizás, sensible, no sé cómo llamarle, pero esta parte del rock en la que tú también participas, sí que propiamente te dediques al rock, pero sí que tomas canciones de ahí. ¿Puedes ahondar más en tu relación con el rock y las canciones que interpretas para hacer esta narración que es muy de tu vida, aunque sean canciones que todos conozcamos? Quizás para, también pienso en el público que tal vez está viendo la entrevista y que no te conoce y que pudiera sentir una mayor afinidad a través de lo que nos platiques. Mira, por ejemplo, llegué a cantar de covers, de canciones ya conocidas y cantadas, además maquistralmente por otras voces. Por ejemplo, estaba Esquizofrenia, de Jaime López, que cantaba Cecilia Toussaint, incluso canté de los Rodríguez, sí un rock ligero, y hago esta hincapié porque efectivamente tu público es conocedor, incluso hay puristas del rock, me atrevo a decirlo, y a ver, en la pirámide, por ejemplo, cuando tuve encuentros con gente que era rock and rollera, es decir, estos seguidores del rock muy puristas, era muy halagador que se acercaran conmigo y me felicitaran por haber cantado a mi manera. Quiero ser muy prudente aquí, no a mi estilo, pero por una cuestión tal vez ahí de modestia, pero sí había gente rock and rollera que decían, oye, muy bien tu versión de, te digo, por ejemplo, de Jaime López, de Esquizofrenia, o de Sácalo, o de cosas así, me explicó, o de rock, o de rock pop, muy ligero, entre comillas ligero, que no por esto no deja de ser muy elaborado musicalmente, de Capeta Cuba, también había gente, había gente rock and rollera, que muy, muy exigente, que luego les gustaba eso, me explicó, de ahí hasta tuve el atrevimiento de cantar algunas cosas de Alejandra Guzmán, no la plaga, pero sí hay cosas de Alejandra Guzmán que decían, guau María, o sea, la Alejandra, la Guzmán, cuando te oiga cantar esa cosa, hasta ella va a decir, ¿en qué momento? Ahora sí suena rock, ¿me explicó? Ahora sí suena un blues rock, y eso era definitivamente y sigue siendo, ahorita que lo recuerdo, muy halagador, muy, muy halagador. Ahora canto más pop, ahora canto más balada, pero ese pasaje que tuve haciendo estas canciones, siento cierta añoranza y en algún momento tal vez sería bueno que con una orquesta las volviera a tomar. De hecho, María, creo que en cantantes como tú, que ofrecen un repertorio bastante amplio en cuanto a la diversidad de géneros, por ejemplo, y de tiempos también, porque puede ser que algunas de las canciones que interpretes sean de mucho tiempo atrás, no sé, ya nos dirás, pero creo que es precisamente la experiencia de un concierto así lo que nos permite apreciar la belleza de la música sin importar el género, ¿no? Exactamente. Que a veces te referiste ahorita a los puristas del rock, a veces se nos pasa la mano a los rockeros en algunos casos y no nos privamos del placer de escuchar y de apreciar otros géneros que son también muy musicalmente muy hermosos. fíjate que justo pasados días fui invitada también con uno, me imagino obviamente que es uno de tus amigos además de colega, en un programa de radio de la universidad y también un conocedor y aparte un gran músico el zurdo saldaña y estaba su compañera María Elena. Yo estaba sorprendida de cómo por ejemplo María Elena se da todavía el tiempo a la investigación de las nuevas expresiones de rock actual, ¿no? Y junto con María Elena y con el zurdo saldaña hablamos de esto que estás diciendo tú ahorita. Yo creo que ante la falta de exigencia cualquier barbaridad puede pasar. Creo que entonces sobre esta disertación o esta personal creo que esto del purismo en cualquier género en este caso del rock definitivamente es vital Jorge porque si no hay exigencia repito cualquier barbaridad puede pasar y también sobre ese purismo es que debe de haber una capacidad de sensibilidad una capacidad de abstracción para poder apreciar el género cualquiera del que estamos hablando sin embargo por muy purista que sea como se lo comenté ese día al zurdo y a María Elena yo creo que hasta la fecha en lo que a nosotros mexicanos corresponde yo creo que ningún rock and rollero por muy purista que sea se puede escapar del embrujo y del alivio que te ofrece un bolero ranchero de José Alfredo Jiménez no te puedas escapar del embrujo romántico meloso como lo quieras llamar de un Armando de un Armando Manzanero de una letra de Armando Manzanero y así nos podemos llevar varios ejemplos del embrujo de la pasión de la profundidad de poesía tan simple pero al mismo tiempo tan profunda de un Álvaro Carrillo por muy rock and rollero por muy exigente que seas nuestra música mexicana popular en donde estos autores como José Alfredo Jiménez Armando Manzanero María Grieber Consuelo Velázquez yo creo que cuando las oímos por muy puristas que seamos en cualquier género en este caso del rock reitero no podemos escaparnos y decir que eso no es bello y creo que también tenemos esa apreciación precisamente por la por la exigencia que se ha desarrollado si me estoy explicando porque luego puedo volar y me puedo ir muy me meto en vericotas muy intensos y luego ya no sé cómo salir de eso pero creo que no si te entendemos si si entonces tienes toda la razón ajá si y estoy hablando de la música mexicana pero por ejemplo tampoco nos podemos escapar de esta fuerza y esta convocatoria o esta llamado de solidaridad al humanismo al respeto entre los unos y los otros trascendiendo fronteras como las letras de un león guiego o de un noé nicola o de la voz potente y majestuosa de una mercedes sosa es decir cuando entramos ya en esta labor de apreciar de abstraernos de dejarnos llevar por la melodía acompasada de un rock podemos también apreciar una una pieza folclórica andina una chacarera un un son cubano y dejarnos también acariciar por su ligereza en las letras ligereza que también está llena de contenido si me explicó y es por eso por eso es halagador cuando gente como el zurdo saldaña como tú por ejemplo se acerquen y me reconozcan este trabajo decir que hermoso se oye esta canción en ti en tu voz que hermoso porque no estoy hablando no estoy hablando con alguien de una mentalidad ligera y eso es digno de reconocerse y de agradecerse por supuesto es que precisamente María esas canciones que mencionaste o esos autores que mencionaste como Manzanero o María Griever o Álvaro Carrillo que son canciones sus obras son canciones de hace mucho tiempo y de estilos que no nos resultan tan frecuentes no lo que se escucha en la radio por ejemplo o en bueno no es lo que está de moda pero cuando se escuchan esas canciones en voces como la tuya pues es cuando ocurre ese fenómeno que dices que nos embruja gracias por eso Jorge el zurdo saldaña mi maestro y gurú y bueno y pues yo coincido con él totalmente porque no importa que uno sea metalero o punketa o lo que sea la música se disfruta y y te embruja te impacta de una manera pues como como lo que es el arte para eso es el arte precisamente María cuéntame del concierto que vas a tener este jueves vas a cantar acompañada de ¿de quién? de un monstruo de un monstruo un monstruo en el piano de Jesús Altamira un monstruo en el piano Jesús Altamira yo coincidí con él hace años atrás porque fue el director musical de uno de los conciertos que tuve en el aula magna y desde ahí desde que nos conocimos teníamos de forma sigilosa casi callada pero era un deseo que teníamos de coincidir los dos solitos en algún concierto y hoy se dio y se dio de una manera de lo más inesperado pero volvernos a encontrar y empezar a hacer este concierto en donde tanto él como el gran músico el gran pianista que es pueda lucir su talento para mí virtuoso para mí para muchos que lo conocen muy virtuoso pueda lucir y entonces cuando empiezo a estructurar le digo voy a hacer un pasaje un recorrido musical como siempre lo hago pero esta vez vamos a entrar desde el bolero de los años 60 70 de Álvaro Carrillo vamos a pasar por algunas cosas de Armando Manzanero definitivamente no puede faltar José Alfredo Jiménez pero entre esos pliegues de estos grandes maestros también quiero tocar baladas pop ligeras pero de grupos muy emblemáticos en los años 80 los 90 como es el grupo español de Mecano incluso me vine más para acá más a la actualidad de los 90 2000 que todavía está en boga de esta cantante maravillosa Shakira y entonces empezamos a darle bueno más bien Chuy empezó te digo a vestir estas baladas que de verdad en su piano suenan increíble en el piano de las manos de Chuy Altamira entonces el nombre del concierto se llama La Andariega porque me veo en esta andanza de historias hechas canciones como te decía hace rato y tomando la letra de la canción de Álvaro Carrillo La Andariega y tomando literal como te decía hace rato porque lo que describe ahí en la canción de La Andariega el maestro Álvaro Carrillo tal cual yo lo siento en mi vida y entonces abro con eso y empiezo a hacer todo este recorrido musical en donde te digo van a encontrar o vamos a compartir canciones tanto el maestro Carrillo de Mecano de Shakira de Ricardo Montaner del gran Miguel Luna que es un gran baladista también y además es mi paisano es de Torreón Coahuila de mucha gente incluso hasta Chava Flores va a estar ahí va a ser un concierto muy divertido con muchos matices con muchas historias en canciones que voy a compartir es este un sí, sí es una muy amplio el el repertorio que vas a a entregarnos esa noche porque hasta Shakira que es algo muy como se le suele llamar muy comercial o muy popular este es es curioso ¿no María? mezclar tantas tantos autores tan distintos es como un sol musical en donde vamos vamos entrelazando los por qué están ahí me explico te digo difícilmente yo me daba estos permisos porque el público que me sigue soy como con etapas de momento había público que me seguía de 40 años de edad para arriba y entonces pues las canciones entre comillas nuevas pues no muy las identificaban muy rápidamente pero luego me estoy dando cuenta al paso del tiempo que tengo público hasta jóvenes de 19 de 17 años para arriba entonces también a ellos me debo me debo porque los artistas somos eso nos debemos a la gente que nos escucha y entonces les doy esta forma de cantar cosas como sus cantantes como Shakira y cuando digo sus cantantes es por el mercado joven que la consume oye María entonces este concierto prácticamente ahora que lo haces la referencia pues es para todas edades en el sentido de que le puede gustar tanto a los chavos de 18 digamos que están entrando a la universidad o saliendo de la prepa hasta quienes te han seguido durante todos estos años y que ya te conocen y te reconocen por tu labor por esa trayectoria tan importante con el paso del tiempo este está interesante esto también María que puedas abarcar diferentes generaciones si y de verdad pareciera que uno no se fija que uno no se fija en quienes asisten pero la verdad es que todos nos fijamos y cuando digo todos es porque cuando escucho digo a mis compañeros que pertenecen a públicos de miles de personas se dan cuenta quiénes están ahí presentes qué edades están ahí presentes es decir no nos escapamos pareciera que no nos importara de no 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 piensa en nosotros me explico no piensa los artistas no piensan en el público y y no es verdad estás atento a ellos atento a ellos pasa que cada quien busca sus maneras de de llegar a tocarlos de llegar a impactarlos de llegar a penetrar en sus en sus fibras más más íntimas me explicó claro que nos fijamos y si es una en este concierto yo sé que de muchas edades de muchas edades se van a sentir muy complacidos porque con ese con ese sentido de agradecer de gratitud es que estructuré junto con Chuy Altamira musicalmente él estructuré esto que el mismo Chuy Altamira cuando vio el repertorio dijo María pero es que aquí tienes desde abarrotas hasta delicadeza en ultramarinos ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó? y nos divertimos mucho No, muy bien María este es el jueves 20 de julio en La Tumba ¿cuánto cuesta la entrada? ¿cómo se puede se pueden hacer reservaciones? ¿cómo sería toda esa dinámica? La gente va a llegar directamente a pagar en taquilla pero digo puede reservar el teléfono está ahorita te lo doy pero está ahí en el flyer que está donde se está promocionando el concierto pero si me lo permites Sardiel a toda tu audiencia a todos a todos a todos los que escuchen este programa basta que les baste con llegar a la tumba directamente a taquilla y digan yo escuché la entrevista en La Roca de La Castro con Sardiel yo escuché la entrevista de La Roca y les van a hacer un 50% de descuento en la entrada el costo es de 300 pesos pero a toda tu gente a toda tu gente cuenten con un 50% de descuento claro pero con muchísimo gusto es lo menos Sardiel es lo menos tener la oportunidad de llegar a tu punto tan repito tan exigente y tan fiel tan leal a este género es lo menos que agradecerles que se acerquen a escuchar esta pues esta locura musical oye que padre María te lo agradezco a nombre de la audiencia de La Roca y a quienes los estén escuchando que sean seguidores de La Roca de verdad yo en lo personal les recomiendo les sugiero yo estar también ahí en ese concierto les pido que tomen esta pues esta oferta esta oportunidad de asistir a un concierto de María La Castro si no la han escuchado pueden buscar algunos clips que hay en internet en las redes sociales pero en vivo siempre la música en vivo todos sabemos que es el verdadero impacto la experiencia completa como debe ser es así en vivo entonces hay que acudir a este concierto con La Castro creo que creo que se va a poner muy bien no se van a resentir la verdad yo tengo esa seguridad yo tengo esa seguridad te digo igual me pongo muy nerviosa pero como todos nos ponemos nerviosos hasta Paul McCartney me decían hasta Paul McCartney se pone nervioso de ay cuánta gente va a ir y si esto y si aquello entonces yo sé con toda seguridad que se va a poner magnífico y también quiero anunciarte aquí que se va ya va a salir la mercancía de La Castro oficial y esto es mucho mucho con la creatividad del diseño de Verolasos de Verolasos que tuvo todo que ver con esto entonces también va a haber venta de mercancía como camisetas gorras tazas etcétera de La Castro con la emblemática que ya la ya la ponen la identifican la frase de La Castro es salud que belleza sobra va a haber venta estoy muy contenta de verdad y será un honor un privilegio recibir a toda tu gente y por supuesto recibirte a ti de verdad yo sé que se la van a pasar muy bien es más se van a sorprender de verdad se van a sorprender los que nunca me han visto se van a sorprender y entonces creo que le van a dar el peso o van a entender por qué tenemos esta plática y hablamos de tantas cosas si esperemos que mucha gente asista María quiero aprovechar para preguntarte también que nos cuentes un poco de sobre sobre esta participación que tuviste en el más reciente disco de El Gran Silencio oh sí en una canción y por ahí te escuché en alguna entrevista o en en algún lado donde platicabas de cómo habías conocido a Tony hace hace muchos años Tony Hernández cantante compositor guitarrista del Gran Silencio cuéntanos un poquito ¿no? ¿cómo se va esta esta relación y cómo terminas participando en este nuevo disco del Gran Silencio? con muchísimo gusto fíjate que todo esto se remonta te digo yo llego a Monterrey en el 94 y en ese entonces bueno años antes yo ya había conocido en aquel entonces todavía no era reconocido como el monstruo actor que es en cine en ese entonces solamente hacía teatro en los principios de los 90 Mario Zaragoza hoy un actor reconocido internacionalmente somos amigos desde hace muchísimos años bueno cuando yo le platico al que me voy a venir a Monterrey a vivir yo en ese entonces vivía en la Ciudad de México y tuve mi incursión en el cine con una de las películas representativas del cine mexicano contemporáneo El Callecón de los Milagros tuve un papel muy cortico pero vamos Mario Zaragoza fue el vehículo el hecho es que cuando yo le digo a Mario Zaragoza que me vengo a vivir a Monterrey ya cuando yo tenía aquí como un año año y medio Mario viene vino algo a hacer algún trabajo de teatro y me dice ya te contactaste con el Gran Silencio te estoy hablando del 96, 98 por ahí y le digo o sea yo no los conozco o sea no sé ¿cómo no los vas a conocer? es el Chuntan Hostal ¿cómo puede ser posible? tú no tienes otra cosa que hacer en Monterrey más que llegar con el Gran Silencio y tienes que cantar con ellos y tú porque estás perdiendo el tiempo allá y yo calma le digo pues ni modo que salga yo a la Macroplaza y grite ¿dónde está? es que tienes que contactarte con Tony con Tony y Hernández es el del Gran Silencio porque es que ¿y qué quieres que haga? le decía ¿qué quieres que haga güey? o sea me pongo en la Macroplaza y grito como loca con mi garganta profunda Tony Hernández ¿dónde estás? sí tienes que hacer eso no sé qué bla 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 pasan los años yo empiezo a cantar en la tumba los viernes y sábado era parte del elenco de la tumba no recuerdo por qué años fue dos mil y fracción y de momento yo veía que como mucha gente pues que era recurrente clientela recurrente que iba a verme ¿no? pero ya al final que yo cantaba salíamos ahí al pasillito ahí donde entras a la tumba y hay un saguán y ahí me ponía a cotorrear con la gente obviamente el pájaro pero había un vato que traía una camisa y un chaleco y cadenas colgantes y un sombrerito y hacía bromas muy 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 precisas y tenía un humor muy cabrón y muy muy inteligente y yo ¡guau! entonces yo sí estaba como que enamorada de ese vato y así que ¡qué chido! ¡qué chido! no sé qué y voy a decir lo otro y era recurrente eso o sea siempre lo veía ahí al final de mi participación ahí en el cabecito de la tumba hasta que un día me dice entonces mi guitarrista me dice oye María dice el Tony que cuando lo invitas a cantar contigo y yo porque yo no invito a cantar a nadie nunca nunca entonces yo así como ¿quién es el Tony? ¡el Tony! ¡el Tony! el del chalequito el de Tony Hernández güey el del chalequito no Tony me decía el Tony el del chalequito y yo el del sombrerito con el que te estuviste riando el otro día y yo ¡ah ok! y yo ¿y por qué quiere que lo invita a cantar? sé como que ¿por qué güey? pues es Tony Hernández y yo yo también soy Hernández o sea soy castro es Tony Hernández el del gran silencio y yo ¡ah no me jodas! ¡no me jodas! le digo ¿cómo que es Tony el del gran silencio? dice sí ¿no sabías? le digo no si no conoces el del gran silencio y yo conozco su su música güey o sea no las conozco a ellos pues me está diciendo que cuando lo invito a cantar porque a él le gusta mucho aquí me quedo porque le gustan mucho los boleros le gusta mucho cómo cantas güey te viene a ver yo ¿cómo que me viene a ver? me dice te viene a ver y yo ¡guau! le digo pues es que yo lo veía que estaba pintando ahí pero pues yo decía pues es uno como tantos moneros ¿no? o sea yo no tenía idea de nada así queda un día el hombre el hombre se presenta y me invita a cantar con él digo ya después nos hablamos y esta anécdota la recordamos con mucho cariño yo en mi ingenuidad o sea bueno y mucho tiempo después decíamos yo le digo aquí estoy o sea cuando quieras es más si no quieres no canto en uno de los discos del Gran Silencio si quieres yo voy y te llevo los botes de agua pero déjame estar en una grabación del Gran Silencio y estás loca María claro que un día vas a participar en el Gran Silencio pero danos tiempo porque tiene que ser algo especial o sea no es nada más invitarte porque cantas con madre y porque eres nuestra amiga no tiene que ser algo especial pasa mucho tiempo Xardiel muchos años y de momento me dice Toni María pues llegó la hora queremos que vengas a oír un material después de la pandemia obviamente y entonces me dice fíjate que a raíz de la pandemia estuvimos pues trabajando creando todo esto y hay una pieza que nos encantaría que la escucharas porque nos gustaría mucho saber si llena tus tus expectativas y te motiva a cantarla y yo wow si está perfecto cuando pues tal día a tal hora en tal estudio muy bien y llega el día Xardiel pero una noche antes a mí se me había ocurrido comer palomitas de maíz y sentí a la mañana siguiente que traía una cascarita atorada en la garganta y que no puede ser tengo una grabación ahorita en la tarde no puede ser o sea no puede ser yo regularmente si voy a cantar ahorita a las 4 pues hay que levantarse entre comillas muy temprano para que puedas calentar voz etcétera etcétera que no puede ser o sea tengo grabación ahorita a las 5 de la tarde son las 11 de la mañana o sea ¿cómo me voy a sacar esto? le hablé a mi hoy maestra de voz Julia Carlin a ver tranquilízate en la garganta no se quedan atorados no ¿cómo no? si aquí lo siento y yo es que voy a hacer años años tranquila María respira bla 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 y me da el teléfono de nuestro otorrino de excelencia mi otorrino de excelencia y siempre lo recomiendo Vicente Villagómez y saco una cita extraordinaria con él llego con él a su consultorio mete la cámara y me dice ¿la estás viendo? no hay nada no hay nada en la garganta no se queda nada tal vez tienes la sensación pero no hay nada tu garganta está sana está hermosa no le pasa nada pero en el proceso de introducirte en la cámara te anestesian etcétera entonces le digo tengo una grabación ahorita a las 5 de la tarde con el gran silencio me dijo ok entonces te vas a tomar este enjuague vas a hacer gárgaras vas a hacer esto te vas a tomar esta pastilla bla 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 era las 2 de la tarde exardier y yo con la garganta entumecida y bueno llegué al estudio y le dije Tony no estoy en el mejor de los momentos y me choca me choca cuando los cantantes dicen ando mal de la garganta pero voy a hacer a ver que sale que me choca porque eso no es impedimento y después de esperarte años esperar años esta oportunidad mi garganta no está al 100 me dice no te preocupes todo va a salir bien tu garganta no tiene nada pero está anestesiada y esto y lo otro vamos a trabajar tranquilos me empieza a mostrar la canción me empieza a decir dime que sientes lee la escucha la música tómate tu tiempo de una forma muy amorosa como hoy me doy cuenta que trabajan ellos y empiezo a hacer y yo me quiero yo estoy así como que quiero hacer mil de melismas de figuras de garigoleos me dice tranquilo nosotros sabemos quien es el monstruo de la Castro pero todo eso que ves así todo eso que ves lo quiero aquí y yo no me jodas eso es muy difícil y es muy difícil Isabel porque cuando tú eres músico también pues algo también ahí toco si de momento tú estás acostumbrado a hacer figuras y trapecios y digitaciones y de momento te dicen nada más quiero estas tres notas que sostengas esta nota y dices ¿qué? o sea todo ese poder todo ese volumen todo ese feeling lo quiero hacer en estas tres cosas que no me hagas esto no me hagas esto me dijo sí y va a sonar exquisito y como lo he dicho en otras entrevistas a mí me gusta mucho mucho que me dirijan mucho porque porque te facilitan tantas cosas por no decir que todo te lo facilitan que te dirijan que te cobijen que te arropen que te guíen eso es eso es maravilloso y eso fue lo que pasó esa esa tarde de grabación cuando me escuché después llega Cano y después llegan otros compañeros los demás músicos de Gran Silencio se van los nombres y siempre que recuerdo esta escena me conmovo mucho porque entonces le pone la prueba Tony y todos se quedan así de se me quedan viendo ahora sí que el Gran Silencio en silencio y yo así puedo mejorarlo y todos está perfecto nosotros sabíamos que te ibas a lograr eso y yo wow no lo puedo creer no lo puedo creer ya después de tiempo ya oí la grabación ya con todo con la mezcla con todo esto y yo me oigo y cada vez que me oigo digo cielos está maravilloso lo que se puede lograr con gente tan amorosa tan respetuosa tan clara en su hacer porque eso te permea eso te cobija de verdad yo creo que fue uno de los de los días en cuanto a mi garganta se refiere más adversos y haber logrado eso es un regalo de vida es algo que me lo llevo para la eternidad esa es mi gran anécdota en la grabación del Gran Silencio es es algo muy conmovedor para mí muy conmovedor oye pues que bien porque fíjate justo el Gran Silencio que es una banda que identificamos con la escena del rock pues es un ejemplo de esa diversidad musical que podemos disfrutar aunque en un momento dado se aleje de lo que consideramos rock convencional entonces que bien que se da esa participación de María La Castro con el Gran Silencio felicidades por esa por esa experiencia también creo que gracias gracias te digo esta situación de los de los puristas ¿no? de pero si tienes razón te digo uno de mis hermanos el más chico también es así rocanrolero y de momento por él yo conozco por él yo conocí al Gran Silencio como conozco a muchos grupos ¿no? pero luego me juntaba te digo en mi juventud que conocí a puristas y eran no es que tiene cuerdas y es que esto y es que entonces el glam rock no es y entonces pero creo que el Gran Silencio cada vez se consolida más como una referencia de sí del género rock pero creo que trasciende más allá musicalmente es muy atrevido muy atrevido y y creo que definitivamente en sus figuras musicales no niega y nunca lo ha hecho creo ¿no? estoy segura que nunca lo ha hecho negar la influencia de grandes agrupaciones instituciones hoy musicales del rock ¿no? y se nota y se escucha y se siente entonces sí tienes razón tal vez está entre comillas son parte como de ese axioma rock and roller mente hablando pero siguen siendo parte del 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 temario hablando figurativamente del rock aunque pertenezcan a un axioma del rock pero no dejan de ser rock ¿me explicó? y bueno esa es mi participación con el gran silencio y vendrán más hasta donde amenazamos y espero ya no volver a comer palomitas una semana María aprovecho porque también lo mencionaste ahorita y y fue algo que se me pasó decirlo al principio de esta charla que también eres actriz mencionaste que tuviste una participación en el callejón de los milagros y después aquí en Monterrey también has tenido participación como actriz ¿sigues haciendo trabajos actorales? ¿nos puedes platicar de algo que lo más reciente o planes de lo que estés preparando? por supuesto por supuesto es un honor fíjate que sí en Torreón Coahuila empecé a participar en obras de teatro infantiles en ese entonces y de ahí es de donde salió el mote o hoy el rol o etiqueta de cantatriz y además ya cuando empiezo a cantar ya como solista no puedo negar mi mis mi aprendizaje mi conocimiento mi nutrimento de histriónico porque es algo que hay que agradecerlo y hay que siempre darlo a notar si he participado en cine te digo en el callejón de los milagros aquí en Monterrey me invitaron a participar ya en obras de teatro Alma Morales es una dramaturga maravillosa con esa obra de teatro los murmullos del desierto incluso tuvimos el honor de ser elegidos para la muestra internacional de teatro en Morelia y tuvimos un reconocimiento ahí y tuvimos como compañía dirigida por Alma Morales sigo en participación en una obra de teatro hermosa anecdotaria pero con una estética maravillosa dirigida por Eric Villanueva es una obra de teatro que va para los nueve años representándose esta es una obra de teatro en donde colaboramos tres artistas Lili Liliana Cruz en teatro Cristina Garza Hernández como danzante ella es maestra de contemporáneo en la superior y yo en la música somos tres actrices que contamos anécdotas personales de los adioses que más trabajo nos ha costado hacer como mujeres como personas maravillosa obra de teatro también estuvimos esta obra fue elegida en el encuentro de jóvenes escritores estuvimos en la gran sala del teatro de la ciudad próximamente nos vamos a presentar otra vez he participado en obra de teatro también con textos del poderoso Humberto Robles dirigida por Mario Zaragoza trabajando al lado de la gran actriz Pati Blanco en la obra Sangre en los Tacones con un personaje que me ha dejado muchísima riqueza personal y como actriz he hecho más cine tanto para grabar en temas con el el gran cineasta y además amigo mío pero sobre todo un cineasta con ya un camino muy interesante que estaba logrando participé en sus cortometrajes en el soundtrack pero ya después participé como actriz también en sus cortometrajes hablo de José Luis el Chepo José Luis Solís el Chepo ser actriz tanto de teatro y cine ha sido una de mis experiencias más enriquecedoras me ha dejado y me sigue me sigue dejando mucho compromiso como artista y eso se nota en el escenario cuando salgo como cantante incluso tanto Eric Villanueva como José Luis Solís dramaturgo los dos directores de teatro y Chepo como cineasta son de mis grandes críticos no creas que no me hago de la vista gorda cuando cuando les invito a que vayan siempre pido su opinión más allá de la felicitación como amigos y todo esto y créeme que todo lo que me dicen lo tomo en cuenta y lo he llevado a cabo y definitivamente siento como crece cada presentación mía con la ayuda de las opiniones de gente como Eric Villanueva como José Luis como otros dramaturgos a los que les pido opinión de lo que vieron mis espectáculos como cantante la cantatriz la Castro gracias por dejarme que hable de esta parte mía si es algo que disfruto mucho mucho ser actriz mucho mucho y de verdad no tiene nada que ver con ser cantante ser actriz aprenderte diálogos respetar trazos cobijar a tus compañeros de obra es un ejercicio muy profundo muy exigente de los escenarios el teatro es es una gran escuela no nada más de vida de arte de arte hay que saber leer hay que saber cómo leer hay que saber a quién leer el teatro te deja muchísimas cosas el cine bueno es de mis favoritos pasatiempos me puede amanecer viendo películas viendo documentales y cuando supe cómo se hacía el cine cómo se filma una película bien me lo dijo Mario Zaragoza que fue por él que yo fui a una locación a ver cómo se hacía cine lejos lejos de sentirte desencantada por ver los trucos de cómo se hace una película al contrario te va a maravillar verlo después en la pantalla grande y no se equivocó la gente que tenga oportunidad de ir a ver cómo se filma una película un cortometraje un largometraje no se lo pierda porque entonces cuando lo ves en la pantalla grande o lo ves en la intimidad de tu casa dices wow cómo putas lograron esa toma cómo hicieron cómo hicieron es maravilloso poder ver el resultado de 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 tanto talento de tanto esfuerzo de tanta lucidez de los artistas que hacen cine que hacen teatro ay qué maravilloso momento este me has dado no fíjate que fíjate que sí ciertamente pareciera que están separadas las actividades de ser cantante o la de ser actriz o la música y el teatro pero pero fíjate María que ciertamente son muy diferentes o cada una tiene sus sus mundos pero me parece que forman parte de la misma escena cultural local si sí específicamente inmersa en pues otras áreas también del arte y que pues curiosamente no tienen mucha cabida en los medios tradicionales todo esto que me platicas de las obras de teatro en las que has estado participando pues no son como que los hits que le gustan a los medios más masivos digamoslo así o este tipo de conciertos de los que nos has estado platicando los que nos gustan muchas veces a nosotros pues no son tampoco como que los que le parece que le interesen a los medios que se dirigen a públicos mayoritarios y sin embargo esa escena cultural es muy importante para pues para el desarrollo de digamos que de la el desarrollo integral de la salud de una de una sociedad exactamente entonces creo que por ese lado personajes como tú María pues son muy importantes para la ciudad yo creo que tú reconoces a tus colegas compañeros que hacen también esta labor y te das cuenta de que entre todos aunque a lo mejor sean una minoría seamos una minoría en otro sentido pues es un sustento muy sólido para Monterrey sí 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 y te digo al principio decías tú que prácticamente soy de Monterrey a mí me costaba mucho trabajo y por una situación meramente romántica incluso pues no sé si ideológica pero mi ombligo sigue perteneciendo a la laguna mi tierra santa por como le llamo a mi tierra santa por mucho sigo siendo parte de ahí aun cuando llevo más de la mitad de mi vida viviendo lejos de mi tierra de sus calles de su aire de su tierrosidad del acento de su gente de los olores de sus mercados aun así sigue siendo mi tierra soy de ahí pero de Monterrey aun con todos estos contrastes y no puede ser de otra manera creo que una ciudad cosmopolita como se ha venido forjando esta ciudad norteña hay algo que los de afuera aun cuando tengamos más de 20 años viviendo aquí todos los días hay algo que no podemos pasar por alto ciudad Monterrey todos los días crece para arriba para abajo para los lados para el otro es una ciudad que de verdad todos los días la gente que la administra encuentra cosas para hacer no voy a entrar en averiguar si lo hacen bien o lo hacen mal pero por ejemplo yo llego a mi torreón y pasan muchos años sin que le construyan una calle nueva o un puente a desnivel nuevo o que le remosen una calle si me explico en Monterrey todos los días sucede todos los meses sucede no se está quieta cuando viene mi familia de visita y salimos no sé a las 2 de la mañana de un lugar antes hace años 10, 15 años por ejemplo a las 3 de la mañana había tráfico aquí en Monterrey había carros en la calle lo seguía viendo lo explico tal vez menos pero lo seguía viendo y por ejemplo mi familia decía María es que esta ciudad nunca duerme cómo es posible esto a todas horas hay gente aquí y es verdad tú vas a Torreón y difícilmente vas a ver 3 carros en la calle difícilmente los vas a ver en el centro de la ciudad difícilmente en Monterrey tú puedes ir en la madrugada a las 2, 3 de la mañana sí no vas a ver los 100 carros que puedes ver a las 7 de la tarde pero sí puedes contar fácil porque yo lo he hecho cuando andaba en la madrugada yo he contado más de 10 carros que pasan en un tramo de Miguel Alemán a Constitución me explico a las 3 de la mañana es una ciudad puede ser gente que ande trasnochada como yo o puede ser gente que ande trabajando como yo eso es algo que se le tiene que reconocer con todos sus contrastes a Monterrey es una ciudad que trabaja de verdad aquí es gente de trabajo 24 horas al día los 365 días del año o sea aquí hay restaurantes abiertos 24 horas los 365 días del año en Torreón no puedo casi asegurar que no los hay y Torreón no es una ciudad de un millón de habitantes Sariel o sea ya hay mucha gente en Torreón y no tiene esta benevolencia de tener restaurantes abiertos yo paso en la madrugada y en Colón y Pino Suárez hay puesteros hay gente que te vende chicles hay gente hay 24 horas en un puesto de calle si me explicó que trabaja ese es su puesto de trabajo eso habla de una ciudad comprometida a dar un servicio a su gente a su comunidad eso yo se lo reconozco mucho a Monterrey cuando a mí cuando gente como tú me dice prácticamente perteneces aquí es que de verdad si menospreciara mi perruño porque lo amo eso puede ser un saco que me puede venir grande me explico porque la gente que nació aquí y que sigue naciendo aquí que sigue viviendo aquí es gente ejemplar de verdad no se raja no se raja yo sé que hay más ciudades también así de entronas pero yo tengo aquí más de 25 años viviendo y esto yo lo vivo todos los días y es es un saco que me puede quedar muy grande cuando me digan tú eres de Monterrey no vato yo sí descanso la gente allá no descansa yo sí soy muy concha me explico yo sí todavía me puedo levantar a las 11 de la mañana y no hay bronca o sea hay gente que a las 4 o 5 de la mañana ya está tomando el camión o el metro para irse a trabajar a entrar a trabajar a las 6 de la mañana no mijo no eso es un saco muy grande sí María me identifico contigo porque yo soy de Chihuahua y también tengo más de la mitad de mi vida viviendo en Monterrey y coincido coincido en en esas observaciones que hace en Monterrey una ciudad contrastante donde hay muchas fuerzas en diferente dirección y eso es lo que también pues vuelve bonito ese hace que sea bonito ese conflicto que hay es un conflicto creativo en el que se generan pues muchas cosas en diferentes direcciones y creo que pues María La Castro ya es parte de esa dinámica social cultural y qué bueno que sigues pensando en Torreón como tu terruño y como tu ciudad así me siento yo también con Chihuahua de hecho fíjate que acabo de regresar de un viaje por Torreón y Chihuahua acompañé a Cabrito Vudú una banda de Monterrey que todo se presentó en Torreón y después en Chihuahua y muy bonitos lugares muy bonitas ciudades la gente muy amable nos la pasamos genial y sí el contraste con Monterrey en ese sentido que mencionas de la actividad nocturna por ejemplo pues es muy contundente entonces se disfruta también se disfruta creo que lo bonito es también disfrutar de de todas las circunstancias geográficas que nos toca vivir y yo yo creo que tú y yo que no somos nativos de Monterrey nos sentimos pues muy agradecidos y contentos de estar en Monterrey y y lo disfrutamos y yo creo que por eso estamos aquí sí claro y y por ejemplo en aquellos años de de Mosedad fui a Chihuahua y si no me equivoco estuvimos en el teatro en ese tenía poquito de estrenarse el niño héroes o algo impresionante el teatro el teatro de los héroes impresionante te estoy hablando de los ochentas por allá mediados de los ochentas impresionante la gente de Chihuahua tiene mucho mucho calorcito con la gente de Torreón y viceversa pero sí que bueno no sabía que era de Chihuahua qué bueno que coincides conmigo Sardiel en todo tanto en el romanticismo en este fervor de decir todavía mi ombligo está ya en mi en mi lugar de nacimiento pero sí Monterrey tiene mucho de tantos creo que tiene para todos y cuando yo llegué aquí en el 94 los primeros tres años repito yo venía de vivir de la Ciudad de México ese es otro boleto pero sí de momento yo volteaba y decía cómo es posible que todavía quieras seas tan ingenua como ciudad como habitantes sean tan ingenuos que crean que pueden lograr hacer consolidarse como una ciudad cosmopolita norteña sin pagar el tributo de sacrificar su tranquilidad o sea qué ingenuos eso no sucede y al paso del tiempo me di cuenta que no lo quieren reconocer pero tiene pagaron el tributo o sea lo siguen haciendo me explicó se resisten como que se resisten no sé si coincides conmigo pero todavía quieren no nosotros somos todas muy confiados y todavía no le tememos a muchas cosas si no es cierto me explicó ser una cosmopolita hay que pagar un tributo muy grande y tiene que ver en su seguridad incluso en su humanismo es un proceso por el que hay que pasar me explicó y en el que ciudades al menos como la mía como Torreón pues si quieren pero no tienen prisa si quieren pero no tienen prisa o sea si nos tardamos 400 años no hay bronca pero si quieres ir a un concierto este de una no sé de X de Pink Floyd vete a Monterrey o sea que no se traigan aquí a todos los locos aquí para qué los queremos aquí que se vayan a Monterrey yo me explico o sea si quieren pero no tienen prisa y está chido también está chido claro que cuando yo voy a los 47 minutos digo ya me quiero ir porque qué voy a hacer aquí qué voy a hacer pero pero sí sí lo extraño mucho 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 a mi tierra su comida la sonrisa de mi familia los abrazos de mi familia de mis amigos aunque ya muchos ya ni me conocen o X tienen sus vidas hechas este en fin por ejemplo en mi familia todavía no me permiten que yo use regionalismos como huerco o sea olvídate o sea no va olvídalo esto de voy a hacer unas vueltas olvídalo o sea me ignoran totalmente no hombre es que los huercos y quién sabe estornudó salud o sea me ignoran totalmente olvídalo o sea es maravilloso es maravilloso cuando convivo con mi familia sí sí es interesante todo eso oye María pues muchas gracias por compartirnos también parte de esta historia personal tuya y estas impresiones sobre Monterrey siempre siempre pues es padre como que ver las diferentes perspectivas y reflejarnos de alguna manera en eso ¿no? y bueno vamos a repetir los datos del concierto que tienes el 20 de julio en la tumba este concierto que se llama La Andariega La Andariega del bolero al pop La Andariega del bolero al pop sí Sardiel efectivamente este jueves 20 de julio a las 9 de la noche ya pueden accesar y repito toda la gente que vea tu programa este programa esta entrevista con toda confianza aunque no hayan visto la entrevista a quien tú quieras invitar Sardiel pásale la voz que con solo mencionar que vas de parte de La Roca tendrán un 50% de descuento todas las personas que lleguen será un placer recibirlas sé que se van a encantar con lo que van a ver 20 de julio jueves a las 9 de la noche en La Tumba ahí mero los espero y a ti te espero la próxima vez que vengas de Chihuahua un sotol vato vato un buen sotol aquí la gente no le sabe pero yo sí le sé yo sí le sé el sotol va muy bien muy bien María te agradezco María la oportunidad de esta plática muy enriquecedora me da mucho gusto escucharte y que nos cuentes estas anécdotas o esta pues toda esta ruta que has pasado desde desde aquellos tiempos de la pirámide que nos nos ha recordado este lugar que lamentablemente pues ya no está ahí la familia Bárcenas y y luego la tumba etcétera entonces muy agradable esta plática contigo muchas gracias igual 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 Sardiel fue muy divertido se me pasaron los nervios de verdad te agradezco infinitamente que me hayas provocado recordarme de cosas tan tan entrañables de tantos momentos esta anécdota del gran silencio todo lo que compartimos de mi incursión en el cine acordarme de Mario etcétera de verdad muchas gracias y pues sobre todo por dejarme acercarme a tu gente todos los personajes que mencionaste como que se cortó un poquito María aquí esto último que nos dijiste me quedé en todos estos personajes que mencioné así que te decía que mencionaste desde Jaime Arreola hasta José Luis Solís gente que también pues ha contribuido bastante aquí a la escena de la de la cultura en Monterrey en realidad en realidad es a nivel nacional verdad pero aquí enfocándonos a lo que tenemos cercano pues lo que tú haces lo que hacen ellos a mí siempre me me agrada mucho pues platicar y poder de alguna manera dar un poco de espacio para que para que se sepa más de lo que de lo que están haciendo te felicito María y y muchas gracias por de nueva cuenta por esta entrevista gracias nuevamente a ti de verdad de verdad muchísimas gracias por este espacio y nos vemos este jueves 20 de julio a las 9 en la tumba nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos salud que belleza sobra perfecto perfecto muy bien